Y hoy le damos la bienvenida a Aldana Láser, el centro de la luz, de la belleza, desde aquí, desde Miami. Abre sus puertas para toda Florida, acá, no te lo pierdas, la entrevista con el doctor Guillermo Aldana. Y me encuentro con el doctor Guillermo Aldana, te quiero dar la bienvenida a este programa que además tenemos muchísimas ganas de entrevistar, solamente porque como venezolana me siento orgullosa de un venezolano como doctor triunfante en el exterior. De verdad que para mí es un placer que a través de esta cámara te demos la bienvenida al cielo. ¿Cómo te sientes representando a tu país en un tema tan difícil como es la medicina y haciéndolo de una manera tan distinta como una clínica de la salud? De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de compartir contigo y con todos los que nos van a ver esta pequeña historia. Como todos los venezolanos, tuvimos que reinventar, no solamente los médicos, sino todas las profesiones y toda la gente que de alguna forma hacía vida o hacíamos vida en Venezuela. Esto no es fácil, esto ha sido muy duro. Lo que de alguna manera fue tomar todo lo que como experiencia tuvimos en el país y traerlo acá y tratar de plasmar en este nuevo país todo ese triunfo, todas esas cosechas buenas que afortunadamente nuestro país nos permitió y que nos hacen de alguna manera diferente un poco en este país. Este es un gran país obviamente donde la tecnología es de punta, pero nosotros estamos agregando un poquito más allá de lo que es meramente tecnológico y es justamente la humanidad y en eso nos estamos diferenciando porque es una clínica que te ofrece la oportunidad de estar un poco más cerca de las personas que te atienden. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues toda esa experticia que hemos tenido, nosotros somos una clínica absolutamente particular en el mundo del láser porque solamente hacemos eso. O sea, aquí no vas a conseguir otra cosa que no tenga que ver con luz. Exactamente. Hay, pasa que bueno, este doctor de verdad que es una marina y brilla siempre se adelanta todo. Quería arrancar la consulta, era diciéndote eso. ¿Por qué una clínica de láser? ¿Qué significa tener ahora en los Estados Unidos una clínica de láser? Explícanos, ¿qué encontramos en una clínica de láser? En clínica de láser consigues luz. Luz que se aplica justamente a la luz. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es como te dije, tomar toda esa experiencia que son ya 22 años. Ya cantidad de tiempo increíble. Son mucho tiempo, es haber sido la clínica pionera en Venezuela, es haber sido los primeros que llevamos los posgrados para médicos en Venezuela, la parte educativa. ¿Por qué preparas doctores también dentro de la clínica? Tengo entendido, ¿correcto? ¿Correcto? 278 médicos se formaron en Venezuela, ¿ok? No solamente de Venezuela, sino de todo el mundo. Es como una universidad pequeña lo que hiciste, es una universidad prácticamente. Es que de hecho estaba avalado por la Universidad de Carabobo. En algún momento lo vamos a retomar. Aquí ya estamos haciendo bases para comenzar con este proyecto educativo mediante en los próximos tiempos. Pero también en la parte de investigación, nosotros fuimos los que generamos muchísimo de los protocolos que hoy en día se usan para gente de piel oscura, que sabe que antes estaba prácticamente vetado el uso de la luz láser en estos pacientes. Nosotros hemos desarrollado para las casas comerciales más importantes del mundo varios de los protocolos que hoy en día se usan en el mundo. Entonces, obviamente, eso nos da una diferencia muy significativa en lo que es el desempeño de nuestra actitud ofreciendo tratamientos en lo que es el área de medicina fotónica, como esto se llama. Yo, hoy en día aquí en los Estados Unidos, solamente me restringo a dirigir este centro, a pautar todo lo que se debe hacer y mis médicos, que son los que tienen las licencias, Lo practican. Son los que lo practican. Y obviamente bajo mi fastidiosa y estricta dirección. Me consta. Me consta porque he estado en la camilla atendiéndome con otros doctores y Guillermo no deja de estar ahí presente. De verdad que eso lo puedo, o sea, lo puedo decir correctamente porque yo lo he vivido. Sí, de verdad es que claro, un poco nuestros protocolos son totalmente diferentes a todo lo que tú conoces en láser. Aquí hay muchas instituciones de láser muy buenas, por cierto, pero nosotros tenemos una distinción, que es que en un mismo paciente y para una misma sesión, fácilmente podemos utilizar hasta cuatro láseres distintos. Eso fue una técnica que se desarrolló en América Latina. Bueno, yo fui partícipe de todo ese desarrollo y eso nos permite básicamente encontrar mejores resultados en menos tiempo, en menos número de sesiones. Cosa que se va obviamente a reflejar en una economía muy sustantiva para las personas que acuden al centro, porque no es igual pagar nueve sesiones que tres nada más. Claro, y maximizas, maximizas el tiempo, maximizas todo, ¿no? Y maximizas sobre todo los resultados. Los resultados. Y lo más importante es el tema que yo siempre lo resalto, ¿no? Cuando hablo de fotónica, es el tema de la seguridad. O sea, creo que básicamente lo importante es que las personas puedan dispensar este tratamiento bajo la estricta condición de que no van a tener un efecto secundario que generalmente está relacionado a la mala aplicación de lo que es la tecnología fotónica. Porque realmente las luces que nosotros utilizamos no tienen ningún efecto secundario. Solo el mal uso es lo que te puede conllevar a una complicación que, bueno, nunca va a ir más allá de una quemadura. Pero esa quemadura puede quedar... Pero no agregada, ¿no? Obviamente si lo sabes hacer. No, 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 no. Y el mejor una pregunta, en la clínica te buscan mucho por la parte anti-gage, la parte entiedad, que por lo menos yo vengo para acá confiada en ello. Y también te buscan por la parte clínica. ¿Atienden también casos clínicos, por ejemplo, el acné? Creo que también lo atienden. ¿Atienden también esa parte médica? Sí, fíjate, nosotros tenemos médicos acá referenciales en la parte de dermatología. Perfecto. Porque no nos metemos con la parte clínica dermatológica como tal. ¿Más lo atiendes? Claro, lo que somos es el apoyo para eso. Perfecto. Por ejemplo, tú nombraste una condición que es netamente médica, como el acné agudo. El acné agudo, siempre y cuando sea leve o moderado. Esto es importantísimo. Sí, puede perfectamente tratarse con tecnología fotónica y obviamente los procesos de curación del proceso van a ser muchísimo más rápido. Pero también las secuelas que eso deja, las cicatrices por acné, la mejor forma de atenderlas es justamente con tecnología fotónica. Todo lo que son las patologías varicosas, las varices, de miembro inferior, incluso las lesiones vasculares de la cara, son susceptibles a ser tratadas con esta maravillosa técnica. Obviamente con mucho menos complicaciones, con un resultado mucho más sustentable en el tiempo y eso obviamente marca una diferencia. Nosotros claro que lo ofrecemos acá. Y para que tú veas, ¿no? A veces la gente cree que cosas tan banales como por ejemplo la depilación láser. Es que yo iba a hacer hincapié en eso. No es lo mismo tratarse con una persona que tenga un conocimiento, por ejemplo en tu caso que mira como hablas de palabras técnicas y utilizas términos técnicos porque eres un doctor, eres un médico, que hacerse algo con alguien que hizo un curso, alguien que simplemente tiene un conocimiento previo, con algo tan difícil, con algo que de repente pudiese ser, si es mal utilizado, te pudiese traer unas consecuencias fatales para toda tu vida como una quemada, ¿correcto? Como una cicatriz incluso, ¿no? Una cicatriz. De hecho es lo que más vemos acá, la complicación más importante, ¿verdad? O más frecuente que vemos con tecnología láser es justamente durante las depilaciones láser. Me, fíjate. Y sobre todo en gente de piel morena, la consecuencia nefasta es la que ya hemos nombrado, en el mejor de los casos puede tener una mancha que cuesta mucho quitar, pero se puede quitar, en el peor de los casos una cicatriz. Pero el tema es que, fíjate, a veces la gente piensa en la banalidad de la depilación, pero es que hay gente que verdaderamente sufre cuando el pelo en vez de crecer hacia afuera, crece hacia adentro. Es lo que llamamos nosotros foliculitis crónica. Eso en la mujer no solamente repercute en infecciones a repetición de manera permanente, que la obliga a estar tomando antibiótico todo el tiempo, sino que también eso genera la aparición de unas manchas, sobre todo en el área del bikini, en el área de las axilas, que son prácticamente intratables. Pues la única forma de resolver una foliculitis crónica, por cierto, nosotros los hombres de súper, te cuenten la banalidad, la única forma de hacer tratamiento efectivo para esta condición es con tecnología láser. No existe otra manera. Una clínica para el cuidado de la piel, yo creo que es algo bastante importante últimamente, sobre todo con todo el fotodaño y eso lo he aprendido aquí en Aldana. ¿Cómo estás? Totalmente, créeme que lo he aprendido. No me cuidaba mucho, la verdad, anteriormente. Y no era porque no... Lo he aprendido por las malas. Lo he aprendido por las malas y por esta clínica que me ha guiado durante el proceso de, creo que el último año a este año, he visto un cambio de verdad total en su tecnología, en sus procedimientos. Vivimos en una ciudad que hay mucho sol, es muy caliente, entonces he aprendido a que Mauricio se tiene que poner su bloqueador solar. Mauricio, una pregunta, ¿cuántas veces te mandan a ponerte protector solar y de qué factor? Mira, yo trato de usarlo en la mañana cuando me baño, lo uso y dependiendo de dónde esté grabando, yo trabajo en televisión, entonces a veces grabamos mucho afuera. Mi último proyecto fue un proyecto de fútbol, entonces estuve en canchas todos los días y me asusté mucho porque, o sea, como que quería ponerme bloqueador cada dos horas. Estabas un poco obsesionado. Sí, porque de verdad que sí te hace mucho daño, o sea, lo que he aprendido aquí en Aldana es que el sol de verdad te puede hacer mucho daño, entonces me lo ponía cada dos horas y la producción estaba enojada conmigo porque, pues, me dañaba el maquillaje, ¿no? Tú sabes yo así, yo era de verdad. ¿Sabes que el doctor también me comentó que este tipo de luces que están en la cámara o la de los estudios que también afectan porque también tienen esos rayos que dañan la piel? También afectan incluso todas las maquillistas de televisión, de cine, te ponen protector, a veces el maquillaje también viene con un protector que te ayuda a proteger de ese filtro solar. Bueno, me ha encantado compartir este tipo de recomendaciones que la gente equivocadamente piensa que son solo para mujeres, pero me ha gustado que las hayan compartido para nosotros a través de Miami News 24. Igualmente, nos tenemos que cuidar para que nos quieran más. Un buen doctor sabe que hay que cuidar la piel porque es el órgano más grande que existe, ¿eso es cierto? Sí, es Harry, ¿qué? ¿Cómo sabes tú, chico? Que vengo donde Aldana. Sí, es el órgano más importante, la piel. Comenzamos a envejecer a partir de los 25 años. A partir de los 25 años empezamos a perder el colágeno, la elasticidad y muchas cosas empiezan a cambiar. Pareciera que Dios es como injusto porque no espero hasta los 50 sino que a los 25 la fábrica... Ni a los 30, ni siquiera. Sí, la fábrica de la juventud se detiene y es muy importante prevenir, atacar este problema a tiempo. Y a partir de esa edad de los 25 años es muy importante no solo hacerte limpieza de cutis, sino primero hacerte el diagnóstico que hacen aquí que es increíble, que es el vicia. Te ponen en una máquina y pueden incluso anticipar manchas y problemas en la piel que no han salido, que no los ves pero que están en las capas más profundas. Y en base a eso te hacen un tratamiento con medicina fotónica, con láser, hay cremas, hay radiofrecuencia, hay muchísimos tratamientos de última generación porque Aldana, de verdad que él no se conforma con cualquier cosa, él te busca lo mejor de lo mejor y ponerte en las manos de una persona con tanta experiencia como Guillermo Aldana te da confianza, te da tranquilidad, tu cara es tu pasaporte. Yo sabía que la doctora, yo sabía que la doctora Jordi me iba a ayudar y sobre todo con esos términos tan técnicos y tú tienes una piel espectacular. Ay, gracias. Brilla. Gracias, tengo 48 años. Esa gente es como glowing. Sí, gracias, tengo 48 años, soy abuela. ¿Estás llena de colágeno? Sí, gracias a Dios, me cuido mucho, soy paciente del doctor Guillermo, me hago mis tratamientos de láser para mantener mi piel, para desmancharla, porque en el pasado usé mucho el sol y él es un activo promotor de cuidarse del sol con cremas, con tratamientos. La educación y la prevención, que yo creo que es importantísima. Y el láser yo lo veo como prevención, mucha gente lo ve como algo para resolver, no. Lo importante es hacerlo a tiempo para mantener esos fibroblastos, esas células productoras de colágeno activas y que el paso del tiempo no se te note en la piel. Y puedas lucir mucho más joven y que te calculen 15, 20 años menos. Mira, a mí que me digan gorda, fea, a mí no me importa, pero si me dicen que tengo 15 o 20 años menos en la edad que tengo. Vieron el día. Que entra esa persona aquí directo a mi corazón. Tu corazón, directo. Para siempre. Divino, me ha encantado tenerte aquí en Miami News, sobre todo una persona tan profesional que sabe que cuida tanto la salud, porque yo soy saludable como tú. Claro, los dos somos saludables, además tu piel también está muy linda. Porque yo vengo donde al dar. Así es, somos todos al dar. El maquillaje es muy importante y una herramienta de oro para disimular algunas imperfecciones de la piel, pero si aquella piel está sana y tratada con láser y con bloqueador solar, pues es mucho mejor, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Es algo, es una herramienta que funciona perfectamente para ayudar a que la piel esté muchísimo mejor e impecable para un maquillaje. ¿Ustedes particularmente toman sol? ¿Tienen alta exposición al sol? Yo sé que viven en la playa. Total, claro que sí. La barba rubia me lo dice. Sí, el look playero. Sí, si toman mucho sol, pero protegido. ¿Cómo se cuida la piel? ¿Y qué factor de protección usa? Lo más que se pueda, por lo menos de 50 para arriba. ¿Y cada cuánto se lo reaplican? Vamos a hacer el examen de Aldana. Bueno, yo como buen discípulo del doctor, eso no puede faltar, yo me aplico mi protector solar de Aldana todos los días del mundo, de hecho ahorita lo cargo, que tiene color, porque él dice algo que es súper importante y que mucha gente no sabe y que no cree, que la verdadera crema antiarrugas es el protector solar. Esta es la verdadera crema anti-envejecimiento. Después que el doctor me abrió los ojos de esa manera, pues ahora yo no salgo de mi casa sin protector solar y yo creo que es algo importantísimo para el cuidado de la piel diariamente. Un consejo para las mujeres, yo he escuchado que muchas, antes de maquillarse con cualquier producto, se ponen el protector. ¿Esto no afecta con los pigmentos, no afecta con la base, no afecta contra ningún otro producto que se usa en el maquillaje? No, para nada. Si es un buen protector solar, no le va a afectar. Nada de esos protectores baratos. Ahora tenemos, hay muchos protectores solares que tienen ya color y también puedes mezclar el protector solar, si no tiene color, lo puedes mezclar con una base perfectamente y queda espectacular. Me encanta estar en esta sede donde toda la gente tiene la piel muy luminosa. En Aldana Laser Center en su nueva sede estamos en Doral. Las llaneras, está sonando el alma llanera y ya la gente se quiere ir, pero yo quiero conversar con Daira Lambis, que me ha contado que todavía no ha probado los tratamientos láser, pero me imagino que te cuidas la piel. Por supuesto, claro, y además he disfrutado las bondades del láser, pero en Caracas, y ahora me toca aquí en Miami, aquí necesito algo urgente. Y te tienen algo perfecto para ellos. Tú sí, tú sí, yo te he visto en las redes. Sí, 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 yo he estado también en Aldana, me ha quitado años y me ha quitado muchos fotodaños, porque en realidad uno aprende y uno se ha educado. Sí, 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 es importantísimo el bloqueador solar. No sé si es cuestión de inmadurez, pero típico que a los 20 años uno iba para la playa, no tenía, no sé, te ponías hasta aceite de coco de esos que te vendían con aceite de salón. Acelerador, acelerador. Acelerador, malísimo. O a la gente le echaba canela también al aceite. Esos potecitos que tenían como procedencia dudosa. Pero nada, ahora hay muchas investigaciones, sabemos que nos tenemos que proteger la piel. Gracias a Dios existen lugares como Aldana Láser para llegar a edad adulta un poco más. Somos milenios todavía. Mira, además es un evento muy social, porque hemos aprovechado para reencontrarnos entre venezolanos, entre colegas, y eso también me gusta mucho del doctor Aldana que nos ha juntado esta noche. Sí, me encanta porque yo me siento aquí como en Venezuela. Creo que eso es una de las cosas que más extrañamos, ese calor, de poder echar los cuentos así de forma informal y de sentirse en casa. Así es, estamos aquí en Aldana Láser y sobre todo con mucho profesionalismo, con muchísimo talento, como el tuyo. Me ha encantado conseguirte en Aldana y esto es un saludo para Miami News 24, de esta belleza que se va a empezar a cuidar la piel. Yo me imagino que aquí están hablando del cuidado de la piel, ¿correcto? Por supuesto, sí. Él me está diciendo que él cuando tenga mi edad quiere ser como yo. Sí, yo quiero estar igual a él cuando tenga su edad. Yo lo admiro mucho. Entonces tienes que tomar sol como loco sin protector. Sí, sí, sí. Más o menos. Está muy bien. Está aquí, yo me fuera. Yo me fuera. Lo que más me gusta de esto es que Aldana ha logrado reunir a un grupete venezolano, cada uno muy destacado en sus talentos y sobre todo apoyándonos entre venezolanos, que yo creo que es algo que me encantaría rescatar en vez de hablar de tanto protector solar y rayos ultravioleta, que yo particularmente no sé mucho de eso. Yo no los uso mucho y me regañan constantemente, pero no importa. Forma parte de este proceso. Que el sol de Miami, me dice él, el propio Guillermo, que el sol de Miami es asesino. Bueno, no sé. Yo creo que por eso es que él se mudó de Caracas, porque aquí es un mayor reto el cuidar a la gente de todo ese fotodaño. Bueno, yo creo que dice, aquí tengo más mercado, por lo menos. Bueno, yo la verdad, es que estoy haciendo historias, no hay problema. Bueno, yo la verdad, esta semana me hice un tratamiento aquí, láser, en mi rostro, yo no sabía que era tan feo. Yo me veía el espejo, yo me veía muy lindo, muy hermoso, pero cuando... Esas fotos que te toman acá. Cuando me tomaron las fotos, yo, diablo, parezco un mojón con patas, literal. No sé, no sé qué pasó, pero bueno, gracias a Dios, el doctor dijo que tengo reparo, que me voy a mejorar aquí. ¿Cuántos años le calculas? Este tiene como 25 años. Tengo que decirle la edad. ¿Acertó mucho para arriba o mucho para abajo? No acertó, no, yo no tengo problema de decirle la edad. 27, faltaron dos. ¿Esto le calculas al señor Sergio? Eh... 42, tiempo. ¿Qué? ¿Salió bien? No. 51. Ah, no, está dando resultados, Aldana. Aldana funciona para... Yo te hacía en los 45. 45. No sigamos hablando de la piel. Estamos en Aldana, su nueva sede de Doral, y esto es Miami News 24. Estamos en uno de los consultorios con Karina, y lo primero que te dicen aquí es, quítese toda la ropa. Ay, no, qué horror. ¿Te la quitarías? Pues eso tampoco es así, Harry. Mira, excelente esta nueva sede que tiene el doctor Aldana, me ha encantado, sobre todo tú que eres de piel tan blanca, rubia, de ojos claros. Te cuidas mucho la piel, me imagino. Sí, yo me cuido demasiado la piel, yo creo que no salgo de mi casa sin protector solar, y además que siempre ando principalmente con ese que es como de barrita, que no es así, ese que es como pegostoso, porque con este sol aquí en Miami, de verdad que el sol no ayuda para nada, y yo soy muy blanca, pastiendo como a sacar más arruguitas que las personas normales, y yo conozco a Aldana, a Guillermo Aldana, hace 8 años, imagínate. Entonces, siempre hemos ido allá de Venezuela, y qué bueno que ya estamos aquí en el Doral, porque estamos cerca. Y así hay que mantener esos cacheticos como unas nalguitas de bebé. Exactamente, yo creo que en la prevención está el secreto de la juventud. Pues sigamos previniendo entonces, a través de Aldana Láser, en su nueva sede de Doral, y por supuesto de Miami News. Así es, muchas gracias, Harry, y siempre estoy aquí pendiente contigo de todo lo que trae, esos chismes. Para que nos veamos de 24, como Miami News 24. Así es. 24 forever. 24 forever, 24 hours. Escarchada, con la piel súper brillante, súper cuidada, y unas cejas perfectas. Hola, Karen. Hola, muy bien. Hoy el láser te lo voy a hacer yo. Por favor. Tengo muy poca experiencia. Bueno, pero yo confío en ti, sé que vas a hacer un buen trabajo. Oye, eres vecina del Dr. Aldana. Estamos acá mismo. ¿Cómo soporta ese vecino? Súper, no nos podemos ver porque estamos por siempre. Yo que, ojalá enseñarme la clínica y estoy al lado. Y todos esos trucos a la gente le encantan. Claro, porque, por ejemplo, yo tenía la fe súper separada a lo que los animas, mi nariz siempre se va a ver más fina, me vivía más joven, de como 5 años, gracias, sin ninguna cirugía. ¿Kilos también? Ah, bueno, sí. Sí, pero Karen, me encanta tenerte por acá, toda una celebridad de los rostros en Miami, a través de Miami News. Sí, me gusta tus cejas. Gracias. El doctor es excelente, de eso no hay duda, pero el corazón que palpita en esta clínica es el de Belín. Qué placer tenerte en Miami News. Gracias, gracias, Harry, por venir. Estoy fascinada de que estés con nosotros aquí y que te estés poniendo bien bello, más de lo que es. Tú sabes que nosotros queremos tener 24 Forever como Miami News y creo que uno de los secretos es la clínica de Aldana. Bueno, sí. Tú sabes que nosotros el secreto lo tenemos en las salas de láser. Yo le tenía un poquito de miedo, pero en realidad no duele, es súper relajante, la gente es tan profesional que te va llevando como ese viaje a través del láser que se hace indolor. Es así, y lo mejor son los resultados. Seguiremos disfrutando de eso en la Ciudad del Sol, como lo es allá. Gracias. 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 Gracias.